Vamos a preparar carbonada belga de jabalí, una receta exquisita y para esto vas a necesitar 1 kg de jabalí, 2 cebollas, aceite de oliva, 2 botellines de cerveza negra, 1 rebanada de pan, mostaza de Dijon, 1 cucharada de azúcar moreno, vino tinto, orégano, laurel y tomillo, sal, pimienta negra, 4 dientes de ajo y harina. Lo primero que vamos a hacer es poner a macerar el jabalí unas 15-12 horas con vino tinto, hierbas aromáticas y 4 dientes de ajo y lo dejaremos en la nevera. A la mañana siguiente ponemos en un colador a escurrir y mientras tanto vamos picando las 2 cebollas en juliana, salpimentamos el jabalí y mezclamos muy bien. Engrasamos una tartera y añadimos la carne, la vamos a marcar un poco hasta que quede doradita y retiramos y reservamos. Ponemos otro poquito más de aceite, las cebollas y sal y las vamos a cocinar durante 15 minutos a fuego bajito. Añadimos ahora una cucharada de azúcar moreno y mezclamos. Añadimos la cucharada de harina y la vamos a cocinar a fuego bajito para que no se queme. Una vez que la tengamos lista incorporamos nuevamente la carne y mezclamos todo. Añadimos la cerveza hasta cubrir y damos un par de vueltas para evaporar el alcohol. Añadimos laurel y tomillo y tapamos y dejamos cocinar una hora. Ahora vamos a untar una rebanada de pan con mostaza de Dijon y se la vamos a añadir al guiso o la mostaza boca abajo. Lo dejamos unos minutos hasta que se empape el pan. Ahora que el pan está empapado podemos desmenuzar y seguimos cocinando una hora y media aproximadamente tapado a fuego bajito. Y mirad que pinta ha quedado.